Los dos, en teoría, deberían ser los más malillos, que no tienen eso. Ya, tío, si es que al final voy a tener que hacer eso, voy a tener que hacer como acción fuego, ahí, zoneando ahí, y ya está. Como nos hacen siempre las cazadoras, que... Mira, mejor, mira, ya. Por lo menos uno va a estar perdiendo tiempo abriendo cofre. ¿Qué significa? Que puede haber más cajas de herramientas y más linterna. No pasa nada, una partida me va a salir buena, coño. Soy pesimista, eh. Según día. Es que por la tarde están los buenos, vamos, esta mañana... Los notas ni corrían. No, también eso, he tardado en encontrar al primero, tío. Es que siempre me pasa lo mismo, tío. Te das aquí una vuelta. Como no encuentras al primero, en el segundo o tercer moto que mire, te das, perdido. Izquierda, derecha. Izquierda. Hay más motores. Mal lío. Mira. Hola, bien. ¿Lo cogeré? ¿Qué pasa? Jajaja. ¿Cuánto es partida? Bueno. La partida. Vale, y ahí hay un otro con... Ponerme la pela. Mira. Uno reparando allí y los demás postarán por aquí, certo. Claro. Pero bueno. No. Molto, tío. La toco. ¿Qué va esa? Hola. Hola. ¿Qué estás contando, tío? ¿Lo habéis visto? Voy a aprovechar esto. Bueno, veremos. Eso que va de rosa, tío. Puesta hasta verlo. Vale, ¿allí? Vamos a por el bien. Se acabó. No corras. La paciencia. Paciencia, amiga. Paciencia. ¿Estás pegando alguna linterna? Lo junto, ¿eh? Sácalo, sácalo. Eh, por aquí. Bueno, no está. ¡Termin! Ya, pues. Ya que estoy, lo apago. Una partida. Vale, estuvo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y? ¡Al gancho! Mira, mira, mira. Allí, la panda. Hola. ¿Se ve tres aquí? No, esa... Se ha desangrado. ¡Oh! Bueno, chulo. Muchito, pero tú. Tú eres el siguiente. Oh, forfea, ¿eh? ¿Dónde está? No, 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 no. Tío, se me está quitando. Pobre tío, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Habéis aportado? Eh, está aquí. Hola. Tengo mucho silencio en el chat. Tengo mucho silencio en el chat. Ahora no hable nadie. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, allí hay uno, ¿no? ¿Cómo corre esa, no? Bueno. Bueno. ¿Cómo chungo? Vamos, vamos. Venga. Tú, claro, cállate a mí. ¿Qué ha pasado? Que no llego, que no llego. No llego. No se me va a escapar. Nada más dejarla aquí lejos. No voy a llegar. Con subida. Oh, mira. Vuelvo. Dura. Ahora sí que está cerca. ¿Está? Se va reparando, pero se piensa que no escucha a la gente. ¿Has visto o te he dicho? No hay término medio, tío. O tocan. Mira. Lleva uno allí al fondo, que lo estoy viendo. Y todavía seguirá reparando, ¿no? Está allí. Sí, 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 yo no te he visto chulo. ¡El tobillo! Te damos en el tobillo para que corra menos, si se hace saltar. ¡Pero va, la ventana! ¡Hija puta! La táctica de la esquina siempre funciona. Oh, te he cuidado, calla. Vale, vale. Bueno. O me ha dado el gancho ese. ¿Qué pasa? Que pesadada la... 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 La femmina, eh. ¿Por qué hay un toto? Mira. Bueno, menos mal eso, eh Que pesado, buena linterna Estoy enreviento Joder, tío Así va Tira el chungo Estoy esperando a que tire el chungo, chula Ya estaría, ¿no? Se habrá escondido Vale, vale Tío, qué setilla, eh Ah, que sí, eh Parecía yo ahí, el Jordi Rez aquí Hostia, qué cabrona Ah, no, vale Ahí hay un gancho ahí Uh, mira ¿Te imaginas que se me escapa? Sería guay Si hubiera corrido Toma tu hachazo Estoy gritando Ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, ahora, ahora no decís nada ¿Cuál es la verdad? Bien, duas Verán, dos No, no, nada Es que ya la verdad Si hubiera Si hubiera Coño Lo